Esto apareció como una comunicación que probablemente muchos de ustedes vieron en los medios de comunicación. Una declaración de 15 personas, todos constituyentes de Renovación Nacional y otros sectores de la derecha. No estaban ni Republicanos ni la UDI. Estaba también Evópolis y algunos Independientes. Que para ponerlo en lenguaje periodístico, se dice en lenguaje periodístico que no es noticia cuando un perro muerde a una persona, sino que cuando la persona muere del perro. Y aquí aparentemente se dio un poco esa situación. El contenido de esa carta declaraba el reconocimiento de un daño severo a los pueblos originarios por parte del Estado de Chile. Y una cosa pendiente que quedaba en términos de reparar aquello. Esto en medio de que se va a discutir probablemente varias de estas cosas en la Convención Constitucional. Queremos conversar hoy día con uno de los firmantes, Ruggero Kocic. ¿Cómo está, Ruggero? Bien, ¿y tú, Fernando? Muy bien, y quería primero que nada preguntarte cómo nace la idea de sacar un documento como este, que sin duda provoca chispas en el sector, pero sobre todo coloca un tema desde una variante que normalmente no emanaba de la derecha. Bueno, la verdad, Fernando, es que estas son conversaciones de pasillo. Ya llevamos más de un mes dentro de la Convención Constitucional. Y se han ido generando afinidades naturales entre varios convencionales, obviamente que de Renovación Nacional, pero también con varios de Evópolis. Y hemos conversado a propósito de cuál es nuestro acercamiento, cómo son las relaciones con los representantes de los pueblos originarios. Han ocurrido eventos que han sido polémicos, como fue críticas de ciertos convencionales al uso de la lengua originaria, cosa que a muchos de nosotros nunca nos ha molestado. Entonces, la verdad es que, y también sentíamos la verdad crítica, que a nuestro modo de ver a veces eran injustas, otras veces por prejuicios, falta de confianza. Y decidimos dar este paso que ciertamente que es audaz, que ha tenido buena recepción, recepción que es un poco más tímida en algunos otros convencionales. Pero me parece que es natural, porque lo que buscamos es justamente dar un primer paso. Nosotros estamos conscientes de que aquí los que nos tenemos que acercar somos nosotros, quienes tenemos que ir en apertura y en ánimo de escuchar. Somos los convencionales que, bueno, que históricamente se nos ha asociado a un sector que no le ha abierto las puertas a los pueblos originarios. Pero venimos, te lo digo, Fernando, con la mejor de las actitudes, a un encuentro, a un diálogo y a escuchar. Creemos que primero tenemos que escuchar. Es bien interesante el documento, la carta, porque refrenda eso que estabas diciendo tú, que es, este es un camino que se hace desde, llamemos así, los constituyentes que firman, hacia los pueblos originarios para reparar lo que ustedes colocan ahí, que es este distanciamiento, esta grieta feroz, donde normalmente uno siempre espera que pase algún evento o alguna cosa o algún hecho particular para que se comente o se hable sobre esta situación. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ha sido la reacción de las personas en general, tanto de tu sector como del resto de las personas en la Convención Constitucional, sobre justamente iniciarse desde la institucionalidad del Estado hacia los pueblos originarios, una forma de diálogo que no se había dado hasta ahora? Mira, como te decía, a ver, ciertamente que muchas veces hay incomprensión del propio sector político al que uno pertenece. En este tema hay muchas caricaturas, también hay un sector del territorio nacional que se ha visto afectado por hechos de violencia, de narcotráfico, como es la macrozona sur, y obviamente que uno entiende que ahí el tema es más delicado, más sensible. Yo represento a la región de Valparaíso, a lo que es la Quinta Cordillera, no hay gran presencia de pueblos originarios, aunque sí hay algunas comunidades en el sector del Valle de Concagua, y por eso me siento quizás con más libertad. La reacción ha sido positiva, como te digo, con cierta timidez, porque, a ver, yo lo entiendo, no esperábamos tampoco que nos tomáramos de la mano de un día para otro, algunos convencionales de los pueblos originarios nos han dicho muy bien la carta, pero queremos ver ahora acciones concretas. Y la verdad es que esa es la idea, esa es la intención, pero sobre todo conversar, porque también la verdad es que llevamos ya un mes de trabajo constituyente, el criterio de la plurinacionalidad se ha ido imponiendo, pero no hemos tenido todavía un debate de fondo, y creo que vale la pena tenerlo con altura de miras, sin caricatura, y esto tampoco es un cheque blanco, por cierto que puede que haya diferencias, puede que haya cosas que quizás no vamos a consensuar, pero esperamos que las cosas sustanciales, lo importante y lo que nos permita construir un nuevo acuerdo político y social y económico para el siglo XXI, que en eso sí podamos llegar a ciertos acuerdos transversales. Dentro de los 15 firmantes, Ruggero, hay gente de Renovación Nacional, hay gente de Evópolis, hay Independiente, entiendo que también quisieron convocar a la UDI e incluso al Partido Republicano, ¿qué pasó con ellos? ¿No hubo eco de ellos o no se pudo hacer por alguna otra razón? Bueno, yo creo que eso es algo que le tienes que preguntar a ellos, pero la verdad es que les extendimos la invitación y tendrán alguna razón para no haberse sumado. Pero nosotros estamos conformes, mira, al final del día había que dar este paso, y como te digo, no esperábamos abrazos y besos de un día para otro, pero al menos hemos dado esta señal, y sí en los pasillos algo se ha conversado, y como te digo, creo que tenemos que ir asumiendo, que tenemos que darle soluciones políticas a todo el problema indígena en Chile. No se trata solamente de los hechos de violencia en la Araucanía, aquí tenemos pueblos originarios en el norte, tenemos también en el extremo sur, en la zona central, y hay pretensiones políticas, hay pretensiones también territoriales, que no son fáciles. Recuerda que hay territorios que se superponen, tenemos que ver hasta dónde llega también esto de ir generando cuotas de representación política en instituciones, me parece, por ejemplo, de toda lógica que en los consejos comunales haya escaños reservados, pero uno podría preguntarse si en el Banco Central, como lo mencionó Elisa Loncón en alguna entrevista, tiene sentido hacerlo. Son discusiones, pero para las cuales hay que irse preparando, pero desde la buena fe, y por eso queríamos dar esta señal, para que se entienda que no venimos acá a vetar a nadie, ni a bloquear propuestas, sino que a conversarlas, pero con altura de mira. Sí, es interesante el punto de vista de generar el primer movimiento, porque una de las cosas que eventualmente todos vamos a entender de inmediato es que cuando hay voluntad política, y lo he dicho yo varias veces, así que me estoy revitiendo en esto, cuando hay voluntad política, nunca se nota de inmediato si es que la conducta sigue los discursos, porque empiezan a pasar cosas, tú tienes voluntad política y pones sumurgencias, tú tienes voluntad política y empiezas a excavar donde antes no había nada, y empiezas a excavar el futuro, estructura o carretera o túnel, tú empiezas a ver cosas que pasan, se deja de hablar de eso y empiezas a ver novedades que pasan. Desde ese punto de vista, Ruggero, ¿qué sigue ahora? ¿Cómo se avanza después de esta primera parte que es esta declaración? Bueno, están pasando muchas cosas en la Convención Constitucional, yo formo parte de la Comisión de Reglamento, y ahí ya hemos conversado algunas de estas cosas, y creo que en cada votación uno puede ir dando señales, ya sea de acogida o al menos de discrepancia, pero con respeto, yo creo que ese es el tema de fondo, de que podamos entendernos y escucharnos. Y después vendrán las discusiones de fondo, una vez que tengamos el reglamento, y yo ahí de verdad lo declaro a título personal obviamente, pero creo que interpreto a todos los que firmamos esta carta, de que hay apertura. Mira, yo creo que lo peor que uno puede hacer es negar un problema, y creo que sin pertenecer a los distritos de la macro zona sur de la Araucanía, creo que ahí ha faltado darle un cauce político a lo que se está viviendo allá. Ciertamente que hay hechos que son delictuales, hay narcotráfico y robo de madera, pero ha faltado la visión política que permita darle cauce a muchos de las causas raíces que hay ahí. Y bueno, lo mismo también en el norte, las relaciones que hay entre los pueblos originarios y la industria extractiva, en fin, son cosas que no podemos tapar, y que la mejor forma de ir construyendo país hacia el futuro es abordarlas en la convención constitucional. Y puede ser, Fernando, que en algunos puntos no lleguemos a entendimiento, pero va a quedar plantada la semilla para que quizás en algunos años más sí se logre ese entendimiento. Y creo que eso es lo relevante de una constitución. Una constitución no es un programa de gobierno, es un pacto político que permite hacer gobierno de distintos colores políticos, que permite gobernabilidad, que permite un desarrollo, y esa hoja de ruta es lo que tenemos que construir en los ya menos de un año que nos queda por delante. Sí. Interesante la forma como lo plantea Ruggero, porque, y aquí te voy a poner un primer problema potencial de la idea. El senador Francisco Guanchumilla nunca ha ocultado, y lo ha dicho, pero a quien lo quiere escuchar, que uno de los grandes problemas por los cuales no ha habido este diálogo que ustedes están pidiendo, es porque inevitablemente en ese diálogo se tiene que tratar el tema de la redistribución de tierra. Y el tema de la tierra, en términos de los pueblos originarios, es un hito de los más delicados que puede haber, pero no puede obviarse. Y, sin embargo, el Estado chileno, básicamente, a través de un pila de año, eso lo ha ido generando a cuotas, a pequeños retazos, a cositas aquí y allá, y no se ha abordado el tema de fondo. ¿Ustedes están dispuestos, por ejemplo, a conversar sobre ese tipo de tema también? Por supuesto, Fernando. O sea, yo creo que la discusión y la conversación no puede comenzar cerrándose a ciertos temas, porque si no van a quedar aristas pendientes, y es importante que las abordemos. Hay que recordar, eso sí, de que aquí también se han dado paso, como Estado de Chile, el 2008, tú recordarás que se publicó el informe de esta Comisión de Verdad y Nuevo Trato. Es interesante que, si uno revisa las recomendaciones que se hicieron en ese momento, muchas de ellas siguen pendientes, muchas de ellas quedaron archivadas, y recién ahora las estamos viendo como reales. Entonces, claro, yo creo que ese tipo de instancias fueron positivas, faltó voluntad política, como tú decías, para implementar muchas de esas ideas, pero acá el estudio, la conversación, no parte desde cero, más allá de que la Constitución sí es, en algún sentido, una hoja en blanco, pero hay hacia atrás también cierta experiencia. Y tenemos también los tratados internacionales. El convenio 169 de la OIT, ya también nos marca una línea de base de lo que son muchos de estos conceptos. El otro día un destacado académico señalaba que, de algún modo, la plurinacionalidad en Chile ya la aceptamos cuando ratificamos el convenio 169 de la OIT. Lo que falta es irla implementando. Lo mismo lo que tiene que ver con las lenguas originarias. Yo no veo como algo descabellado que en las regiones donde hay presencia de pueblos originarios se enseñe esa lengua como también parte del currículum. Y yo creo que son cosas a las cuales la multiculturalidad es algo que nos hace bien, que nos enriquece. Y déjame además poner otro tema que yo creo que es muy interesante que hay que explorarlo, que es este concepto del buen vivir. Que para muchos de nosotros, yo lo había escuchado, por ejemplo, del Papa Francisco, es un concepto que está en las constituciones de Ecuador, de Bolivia, y la verdad es que los representantes de los pueblos originarios en la nueva constitución lo usan mucho. Yo creo que la prensa tiene que empezar a ponerle atención a ese concepto del buen vivir porque es algo que yo creo que va a entrar con fuerza. Y no es algo a lo que hay que tenerle miedo, no es algo esotérico, es algo que yo creo que a todos nos gustaría. Un desarrollo que sea sostenible, respetuoso del medio ambiente, de las culturas. En fin, creo que este es un momento para ponernos la vara más arriba y tratar de aspirar a ese tipo de ideales. Ahora, Ruggero, es bien interesante lo que estás diciendo porque tú mencionaste la palabra clave que a mí me voy a ver es una de las fundamentales en todo proceso de cambio, que es la palabra miedo. Tú dijiste, no hay que tener miedo a conversar o a explorar esta lógica, por ejemplo, del buen vivir. Y ahí hay un problema central porque efectivamente en épocas de cambio y sobre todo en épocas tumultuosas de cambio, el miedo impera. El miedo hace que existan los fanatismos, hace de que tú te puedas ir incondicionalmente hacia alguien sin buscar confirmar muchas cosas que tú creas de primera línea al tiro algo que alguien te dice sobre alguien a quien tú no respetas o desprecias. No necesitas que efectivamente te lo prueben. Basta que te digan que esa persona hizo algo y como tú la desprecias automáticamente se genera una reacción. Y desde ese punto de vista, Ruggero, tú has visto lo que ha pasado para ponértelo en otro ámbito del espectro político. Tú has visto lo que ha pasado. El concepto de diálogo, la palabra diálogo, tiene en no pocas personas y varios de ellos miembros probablemente de la constitución, de la constituyente y de partidos políticos, el concepto de diálogo ha adquirido casi una connotación para muchos de transar, de ceder, de rendirse, de traicionar. Y desde ese punto de vista me parece interesante que ustedes postulen justamente eso. Y además, en un sector que también tiene palabras bastante fuertes sobre el mismo tema. Sí, entiendo el punto, Fernando. Efectivamente, se da una cierta contradicción porque si uno mira las encuestas, la opinión pública en general, está en búsqueda de líderes que promuevan los acuerdos, justamente que promuevan el diálogo y el ejercicio de redactar una constitución que podríamos decir que va a ser nuestro contrato social de las próximas décadas, supone también llegar a acuerdos y en los acuerdos ninguna de las dos partes queda 100% satisfecha. Llegar a acuerdos supone transarenal, en alguna medida, uno más, otro menos, pero nadie va a quedar 100% contento después de este ejercicio. Ahora, eso tiene una virtud, que es que tenemos un acuerdo y eso nos va a permitir convivir pacíficamente, democráticamente hacia el futuro, que es algo que en algún momento se perdió un poco. Y estamos también en una sociedad muy polarizada, las redes sociales contribuyen poco a mejorar el ambiente en ese sentido y donde efectivamente dialogar de algún modo pareciera ser renunciar a los principios y no se trata de eso. Yo creo que para estar en política, la política es el arte de lo posible, es el arte de llegar a acuerdos y para eso estamos en la convención constitucional. Y quisiera agregar un tema, yo creo que aquí de algún modo consciente o inconscientemente yo le estoy hablando sobre todo a mi propio sector. Había una encuesta esta semana que mostraba la confianza en la convención constitucional según identificación política y se da una cosa bien extraña, los sectores que adhieren a la izquierda o que se sienten de izquierda tienen una exagerada confianza quizás en la convención constitucional y los sectores de derecha un exagerado desconfianza y eso no puede ser porque la verdad es que el común de los chilenos tiene una confianza razonable, tiene esperanza sobre todo en este proceso y creo que tenemos que honrar esa expectativa y combatiendo estas distorsiones que se dan por lado y lado Fernando, esa es la realidad. Entonces yo creo que también esto es un mensaje para nuestro propio sector ir preparando el camino a estos acuerdos que yo creo que tienen que estar en la nueva constitución. Ruggero, ¿tú esperas que los candidatos, el candidato presidencial sin duda, pero además los candidatos a parlamentarios de alguna forma incorporen esto que ustedes están proponiendo como parte de sus propios proyectos y de sus propias visiones proyectadas al futuro? Sitchell, por ejemplo, ¿tú crees que Sebastián Sitchell es alguien que está llano a entender y apoyar lo que ustedes están planteando? A mí no me cabe duda de que Sebastián Sitchell sí, viene con este espíritu, él lo ha dicho en muchas de sus entrevistas, en su campaña y el punto es interesante porque efectivamente una vez que tengamos nueva constitución viene un momento que es ya postconstitucional implementar, ir desarrollando progresivamente, muy probablemente, toda esta hoja de ruta que vamos a escribir y obviamente que ahí también hay riesgos, hay riesgos de que muchas de estas ideas cueste implementarlas, pero yo creo, Fernando, que también aquí viene un cambio generacional, tanto en la derecha como en la izquierda y eso va a contribuir a que quienes estamos formando parte de este proceso sigamos empujando adelante los compromisos que se adquieran y por eso fíjate también que es importante yo creo y aquí le hablo a mis colegas de los escaños reservados y a todos los miembros de los pueblos originarios, yo creo que es importante para ellos entender que este nuevo pacto tampoco lo pueden hacer dejando de lado a veces sin mala intención pero a un sector político porque quizá dejamos de tener una representación completa de lo que es Chile si no estamos todos los sectores en la medida de lo posible en esta nueva constitución, entonces por eso hemos dado este paso y yo insisto han habido reacciones de todo tipo pero tenemos que ir preparando el camino para generar confianza y que haya un diálogo provechoso en el futuro. Por último te pregunto Ruggero ¿tienen contemplado un segundo paso factual, un evento, otro documento, una reunión, algo a partir de lo que ya se ha hecho? ¿Cómo se sigue ahora? Por ahora estamos midiendo la temperatura y conversando. Mira, yo creo que antes de hacer cualquier propuesta insisto, tenemos que escuchar acá los grandes protagonistas de lo que supone hacerse cargo de todos los anhelos de los pueblos originarios son ellos mismos. Entonces sería prepotente venir nosotros con propuestas sin antes escucharlo y tener una conversación. Esperamos que así suceda. Yo confío en que va a ocurrir Fernando porque insisto creo que le hace bien a la nueva constitución que todos formemos parte de estos grandes acuerdos también en materia indígena. Ruggero Cozzi, te quiero agradecer por haber estado con nosotros hoy día en Última Mirada. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Un saludo. Chao. Volvemos en un ratito.